Arrancamos un nuevo día, en este caso nos encuentra en la ruta ya andando, un poco terminando de desayunar mientras ya nos encaramos hasta nuestro próximo destino porque hemos dejado atrás la playa y nos vamos de nuevo a un lugar que nos encanta y lo van a estar viendo todo ahora, enseguida, en los siguientes minutos. Por favor, es como el cuarto lugar que preguntamos y necesitamos días. De las veces que me he bajado, que fueron todas hasta ahora, yo apliqué sonrisa y prácticamente no me hablan. Y ahora parece que está teniendo más efectividad que yo. Están averiguando, están preguntando con el jefe de planta si lo habilitan o no. Ya no cargan para lo que son motorhomes directamente como estos canadienses, yankees, que vienen con la botella dentro del carro, sino que me preguntó si se podía sacar. Le dije que sí, va a averiguar y ahora enseguida me cuento. Es igual que una pequeña roja. Y este es el adaptador. Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo más. ¿De dónde vienen? Y ahora, guarda ahí. ¿De dónde son ustedes? De Argentina, de Buenos Aires. Y ya hace cuatro años que estábamos así viajando. Que tengan buen día. Una garrafa de gas nos dura tres meses. La pagué súper cara, así que espero que me dure más. ¿Cuánto pagás? Trece dólares. ¿Trece dólares? Sí, porque nos cobró precio industrial. Y uno carga directamente. Si tuviéramos cambiado kilitro por cilindro, nos hubiera costado solamente 2,50. Pero bueno, tenemos el argentino, son tres meses. Ya lo había cargado, o sea, era como que listo. ¿13 dólares? Sí. No, 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 no. Vi un cartel que decía miel de abeja. Y dije, para, Guille, vamos a comprar. Así que vamos a ver si consigo. Hace mucho que no consigo una buena miel. Yo creo que a esta zona le tengo todas las fechas. Que no se caiga. ¿De qué abeja? O sea, ¿las cría usted o las tiene, la encuentra por acá? Claro, de aquí mismo he escogido las abejas. No he traído de otro lado. ¿Son suyas las abejas? Sí. Muy buena miel. Voy a llevar el de 5. Los felicito, rica. Listo. Si no es que para ella vivir bastante tiempo, pasa así. Listo. Sí, bien cerrado siempre. Sí. La tengo. ¿Qué es? Es miel de abeja asesina. A verla. Vos sos el catador oficial, así que... Yo te voy a decir qué tan buena está. ¿Sí? Aluminé y Miramar pican en punta a nivel mundial. Argentina. Me parece buena, ¿eh? Pruebe, pruebe, mijo. Guarda la cuchara que está medio dura. Qué buena. De 1 a 10. Bien grasosa. Es buena. Mmm. Ay, miel. Hemos parado, encontrado finalmente un lugar donde almorzar y quiero mostrarles la fuerza de la naturaleza una vez más. Anoche una lluvia increíble nos obligó a parar en una estación de servicio porque ya prácticamente no solo era de noche sino que se nos había... no se veía nada. Y miren ahora el resultado de las lluvias de estos días. Va fuerte. Y así nos damos cuenta que ya esta ropa no es buena opción para estar volviendo a la cordillera, así que vamos a almorzar y me voy a cambiar. Hasta luego. Época de lluvia en Ecuador y nos toca esperar, están vaciando toda esta tierra que se acaba de derrumbar de acá y estos son los famosos puentes portátiles, los puentes provisorios que los ponen cuando ya se quedan sin puentes. Si bien estamos a unos 2.300 metros ya sobre el nivel del mar, todavía no nos terminamos de decidir con el tema de la ropa. Porque yo sí, me puse un pantalón abrigado pero tengo la misma musculosa. Y Guille tiene una mezcla rara de camisa montañés, malla y sandalias. O sea, estallamos alto, ya está fresco. Pero bueno, todavía no se nos aclimató el cuerpo me parece. Hacia demasiado calor estos días en la costa, así que vamos a buscar un poco de frío a la montaña. 200 horas más tarde, ya llegamos como, bueno, no, tanto no, pero unos 20 minutos estamos acá parados, la fila de autos que se sigue acumulando y han llamado a la chiquitica. Ahí está la máquina aplanadora, así que están las dos trabajando. Veremos. Veremos cuánto tardan. ¿Apagaste la camioneta ya? No, no, como si fuese silenciosa la camioneta. Vamos, mijo. Vamos, 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 que pasamos. Y ahora el puente. Gracias por ver el video. Nos estamos desviando unos 12 kilómetros de la Ruta Nacional 30 y elegimos uno de nuestros lugares favoritos en la cordillera, en lo que es Ecuador, para hacer ahí la primer parada, para empezar de a poco a aclimatarnos en lo que va a ser esta temporada en la cordillera de los Andes. Uno pensaría que después de haber estado en este lugar, después de haber visto la cordillera a lo largo de toda América del Sur, uno podría estar cansándose de ver estos paisajes y la verdad es que no. O sea, cada vez que la vuelvo a ver, me enamoro más. Se ven de lejos todas las granjitas, la gente viviendo a los costados del camino, cómo cosechan la tierra. Y las preguntas de siempre, ¿no? ¿Qué carácter forjará esta tierra? ¿Cómo será la vida acá? Y esas idealizaciones que también enseguida la mente echa a volar. ¿Qué carácter forjará esta tierra? Ah, bueno. Gracias. Ahí te meto. ¿Con qué? El número de pasaporte. ¿Con pasaporte? A.A.F. Primer mañana amaneciendo en la cordillera Debe mostrar como unos 3.500 metros de altura Más o menos Y el frío que he pasado esta noche Ha sido como Ah, y ahora querías frío, toma En este momento hace menos un grado Hace solo dos días Estábamos derritiéndonos en la costa Y bueno, y ahora el cuerpo Realmente se sintió el impacto El cambio de temperatura Por un lado les quiero mostrar Lo tranquilo que es este sitio Estamos en el parking Uno paga el acceso a la laguna Cuesta unos 2 dólares Y podemos estar acá Así que la verdad que es súper económico Súper tranquilo Otra cosa muy rara que me pasó anoche Me costó dormir porque De pronto estábamos muy sobre la costa Y escuchando el ruido de las olas Todo el tiempo rompiendo Y acá anoche había silencio absoluto Y fue también como un cambio Que faltaba el ruido, ¿no? Ahí como para poder dormir Bueno, veo un poco complicada mi misión La idea es poder conseguir una panadería Para desayunar rico Son las 9 y media de la mañana Y sin embargo está todo como súper, súper tranquilo No solo creo por el frío Sino que también hay poca gente Dando vueltas en el pueblo Seguro para el almuerzo Estimo que va a estar como un poco más activo Pero bueno, tenemos ya O sea, lo que más se ve son las tiendas Que venden estos ponchos Y las artesanías Después hay también mucha oferta de restaurante A ver si, ¿cómo le va? ¿Será que tiene pan? ¿Sí? ¿Cuánto le ha ido? ¿Qué vale? A 20 centavos Bueno, deme un dolarito Buenos días, buenos días Nos levantamos Con unos 0 grados de temperatura En Ecuador ¿Dónde la viste? Tuvimos que dormir Con bolsa de dormir Más frasadita Y Un frío Todo Empaneado Por acá Por allá Y ahora ya se levantó temprano Acá la tenemos Haciendo ejercicio Esto ahora le sostiene la colchoneta parece Un frío Fin El frío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El menú de hoy es tostada francesa con café colombiano con leche y miel de abeja cecina. Vamos, vamos, que empieza la caminata. Realmente es un lugar increíble donde llegar con el motorhome. Dejamos la ducato allá atrás. Es así de tranquilo, mirá. Más al mediodía empieza a haber más movimiento de turismo. Así que vamos a aprovechar ahora la mañana para explorar nosotros un poco la zona. Este es el sendero que vamos a hacer ahora. Vamos a dar la vuelta todo a lo que es la laguna, a lo que es el volcán. Son más o menos unos entre 10 kilómetros y 12. Llegamos al primer mirador. No saben la vista que estamos teniendo, pero antes de mostrarles les quiero comentar rápidamente que todo lo que es el pueblo que ven atrás mío, que está completamente atravesado por la cultura andina, se ha formado para absorber la demanda turística que hay en este lugar. Porque la laguna debe ser de los lugares más conocidos del ecuador. Si no me equivoco, está en la lista como segundo lugar. Viene el monumento a mitad del mundo y después esta laguna increíble. No les voy a dar más vueltas. Vengan a ver esta vista. ¡Mirá eso! Mirá, allá se ven los cerros. Esos dos picos que se ven allá son los Ilinizas. En realidad es un solo volcán, pero tiene dos cumbres. Y aproximadamente la sur, que es la que está más del lado así de esta mano mía, tiene unos 5.280 metros de altura. Y por todo donde vamos a caminar. ¿Estás preparado, Guillermo? Vamos a caminar todo el borde del volcán. Como si fuésemos hormiguitas que no nos decidimos por dónde entrar al hormiguero. Subiste hasta acá y te quedaste sin aliento. ¿Cómo te ves para estos 11 kilómetros? Una papita, una papita. Bueno, vamos entonces. Empecemos. 9 y 10 de la mañana arranca esta caminata. Ya tenemos una vista increíble del volcán. Vamos a ir bordeándolo absolutamente en todo su contorno. Unos 12 kilómetros. Dicen los cartelitos que es aproximadamente entre 4 y 6 horas que se demora. Yo estoy pensando que no trajimos agua. Pero bueno. Bueno. Vamos a tener que apurarnos y volar más rápido. Primeras observaciones. La laguna está como súper verde. La otra vez que habíamos venido está azul. ¿Qué le prefiero? ¿verde o azul? Estaba más azul. ¿A vos ya? Y este verde así está bien fuerte. Así que... ¿Verde? ¿Sos del verde? Sí, verde. ¿Van a dar vuelta completa? Sí. Porque hace 3 años vinimos. Sí. Pero no llegamos a dar la vuelta. Y ahora venimos por la revancha. Sí. ¿Usted vive por acá? Sí. De atrás vivo. Qué lindo. Yo vengo arriba y centro. Y acá atrás. En todas partes. ¿Quiere que lo ayudemos con uno? ¿Dónde? ¿Qué lleva? Es comida para perritos. Ah. ¿Quiere que lo ayudemos? Sí. ¿Buenito? Sí, gracias. Un poquito. Compartimos en peso. Aquí tenemos animalitos de ovejas, ah, cullis, conejos, y caballos, mulas, ganadas. ¿Buenito? Los saludo entonces. Gracias. Es un placer haber compartido con usted un rato. Gracias. Hasta la ida. Nos estamos viendo. Ahí tiene la comida de los perritos. Voy a adelantar. Acá vamos a sacar un par de fotos. ¿Qué te parece el lugar acá allá? ¡Qué vistaza! Esto es... Por esto amamos Ecuador. Cuenta la leyenda que de la guerra entre el dios del fuego Quilotoa y su enemigo Toachi, surgió este imponente paisaje por el que tenemos la dicha de estar caminando. La lucha final habría ocurrido hace 800 años, cuando la caldera de volcán colapsó luego de una violenta erupción, dando lugar a la formación de la laguna. Quilotoa es el volcán más occidental del Ecuador, y estas imágenes justifican que sea uno de los sitios más conocidos del país. Su laguna posee una profundidad de 250 metros, y se dice que en sus partes más ondas se pueden ver las fumarolas. Quizás sea por eso que algunos ancianos de la zona aún siguen atentos, vigilando, por si vuelve a desatarse otra pelea de dioses y el gigante dormido despierte. Hace 800 años, el dios Quilotoa emergió por última vez, llenando de cenizas todo el espacio que cubría hasta llegar al Pacífico. O sea, realmente fue una erupción alucinante, pero a partir de ese momento quedó inactivo, y tenemos esta laguna preciosa que nos va a estar acompañando a lo largo de todo el recorrido por el cráter. No solo tenemos la laguna, que es como el atractivo principal, sino que una de las cosas que más me alucina de poder recorrer el cráter es poder ver hacia los costados, y ver cómo las comunidades se fueron desarrollando a lo largo de todos los valles en la cordillera de los Andes. Son diferentes comunidades, la mayoría también incentivan el turismo para compartir sus tradiciones, y que nosotros podamos acercarnos más a esta forma de vida tan conectada con la naturaleza. Si bien es un sendero relativamente fácil de hacer, tiene sus dificultades, por ejemplo, hay lugares que se ponen recontrangostos, fijate que acá, balsa, solamente pasa una persona, y también las subidas y bajadas que hace que te patines, así que siempre con calzado adecuado, con perros que sean ágiles. Ves, por ejemplo, acá tenés una subida y bueno, hay que meterle. Encima, como pueden ver, toda la arena que hay acá es arena volcánica, y pisás y te hundís, entonces hay dificultad. ¡Vamos! ¡Vamos! siempre que vamos viajando aún no se le van quedando así como las frases de cada país y aquí del ecuador la que me gusta mucho es el ponte pila y precisamente para andar acá por el cráter hay que ir bien pila porque hay que ir atento si no una trastabilla y hasta la laguna no paramos guillo de los países donde estuvimos qué frases te han quedado así bien marcadas frases de los países o sea acá es el ponte pila en ecuador sí bueno la que detesto no dar papaya que fruta tan desabrida la papaya y lo mismo es la frase bueno y una buena y las buenas que me la decía el mecánico de valledupar hay que ver para ver el tipo no se cansaba nunca decir hay que ver para ver y me parecía tan tierno lo quería abrazar cada vez que lo decía y otra muy motivadora es vamos arriba de los uruguayos mientras guillo se fija en el celular qué hora es estamos ya aproximadamente arrancamos por este lado y estamos a punto de llegar a la mitad del recorrido 10 45 10 45 hubieran una hora una hora y media nos llevó a hacer casi la mitad ahora vamos por la otra parte como estamos guille pero ni arranque esto le va bien es el que más está haciendo de todos y yo voy bien así que es el aclimatación que necesitamos no sólo de la cara de la laguna se puede ver la belleza absoluta miren lo que son los poblados acá y el aterrazado este que hicieron mi respeto y admiración a cómo trabaja en la tierra es espectacular mirate toda la vista dale tore esta silueta que podemos ver que dibuja el viento en los pastizales los árabes le llamaban meisa nosotros teníamos un amigo acá en ecuador que a su perro le había puesto meisa una belleza bueno se nos viene la parte más difícil la más desafiante porque tenemos que subir todo aquel filo hacer esa pequeña cumbre y 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